Desde Coveñas y en compañía de los gobernadores de Córdoba y Sucre, el presidente Iván Duque anunció inversiones por más de 50 mil millones de pesos en vías terciarias en municipios que hacen parte del Golfo del Morrosquillo. Con esa inversión en vías terciarias para Córdoba y Sucre, se habilitarán y modernizarán 10 corredores viales. Sostuvo el mandatario que es una apuesta histórica para conectar la ruralidad con la zona urbana de las poblaciones que hacen parte de un área con proyecciones de prosperidad turística, petrolera y de energía renovable. Históricamente Colombia invertía cerca de 100 mil millones de pesos por año en vías terciarias. Solamente en el Golfo del Morrosquillo vamos a invertir cerca de 50 mil millones de pesos en las vías terciarias que van a transformar para siempre esta región. Si a esta región, doctor Felipe, la seguimos viendo como un espacio de la energía sostenible para nuestra exportación de crudo, pero también para los servicios petroleros y unimos la formación de talento en estos dos departamentos para el servicio del sector. Y también lo invitamos a que siga soñando con proyectos de autogeneración de energías renovables en esta región. Coveñas va a seguir progresando. Ese es nuestro compromiso y hoy lo hacemos al lado de esta empresa emblemática de nuestro país, Ecopetrol, la empresa colombiana de energía que se está transformando y que esperamos que en este año 2021 se convierta en el principal conglomerado de energéticos de América Latina y el Caribe. Pronóstico que al ritmo de inversiones que se tienen contemplados en el Pacto Territorial Golfo del Morrosquillo, más las inversiones anunciadas, este rincón del Caribe colombiano va rumbo a convertirse en un polo de desarrollo. colocado en el Pacto Territorial Forgeños Abło Major July